Bueno, ya estoy aquí otro martes. ¿Te apetece un nuevo viaje en el tiempo? ¿Sí? Pues allá vamos. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria, Gasteiz, capital en el norte, ¡saludos! Mi nombre es Ismael García Gómez. Soy un arqueólogo que a veces cuenta historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, ¡adelante! Bienvenido, bienvenida a la máquina del tiempo. Si sois nuevos o nuevas en el canal, conviene que sepáis. El audio de hoy es continuación del de la semana pasada. Y aunque no es necesario escucharlo para empezar con este, debo aconsejaroslo. Esta última semana, en Vitoria, los medios siguen haciéndose eco del debate vecinal que se está suscitando con motivo de las diversas reformas que el ayuntamiento está realizando en las campas de Olarizú. Los vecinos esgrimen sus argumentos y el ayuntamiento sus informes técnicos avalados. En fin, todo apunta a que la maquinaria no va a detenerse. Me pregunto si en esos informes se habrán tenido en cuenta los valores histórico-ambientales. Espero que sí, no es asunto en el que deba meterme. Las ciudades crecen y cambian, y el cambio no es malo en sí mismo. Es, diría, que hasta deseable, pero muchas veces se hace sin tacto ni respeto por las señas de identidad de un lugar. No cabe duda de que el rostro urbano de Olarizú cada vez tiene menos que ver con el que fue, y por eso creo que este puede ser un buen momento para hacer historia. Para que los nuevos Olarizutarras sepan qué fue aquello y qué hicieron allí quienes les precedieron. Hoy voy a intentar aportar mi granito de arena. De ahí el título que le he puesto al podcast. Un pasado para el futuro de Olarizú. Pero antes, un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter, allí soy arroba arqueólogo barra baja, para de ese modo estar al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te gusta lo que oyes, apoya el trabajo que me lleva a preparar este podcast dándole al like o compartiendo este audio en redes. Y por último, este podcast puedes encontrarlo tanto en iVoox como en YouTube o incluso en Spotify. Basta que teclees historias de Vitoria y Álava en sus buscadores y ahí lo encontrarás. Y ya está. ¡Despegamos! Como bien recordaréis, en el anterior programa nos dedicamos a hacer un repaso de la historia de la aldea de Olarizú, desde sus orígenes documentados, es decir, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, que son ya los tiempos en que sus pobladores van emigrando a Vitoria hasta dejar su localidad nativa prácticamente deshabitada. Pues bien, a lo largo de esta semana he tenido tiempo de hacer una pequeña investigación que me ha permitido recabar nuevos datos que, obviamente, no pude comentar el otro día, pero que por su importancia merecen ser mencionados. El primero de ellos tiene que ver con la gestión del agua. Pues al parecer, toda aquella que fue necesaria para llenar el foso que defendía las murallas de Vitoria fue canalizada desde Olarizú y Mendiola. Eso es lo que testimonia un documento del rey Alfonso X fechado en el año 1281. El segundo detalle que creo que es importante mencionar tiene que ver con un documento fechado en 1352, en que se menciona a Olarizú y se la trata como una población aún habitada. Pues de hecho, el registro en cuestión lo que nos cuenta es que sus habitantes tenían la obligación de pagar una carga de leña por familia cada año al alcaide del castillo de Vitoria. Bueno pues, una vez subsanados estos aspectos que tendría que haber mencionado en el anterior programa, ya podemos volver a mi plan original, que era, como no, proseguir con la historia de Olarizú a partir del siglo XV. No hay problema en asegurar que el abandono de Olarizú tuvo que producirse entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Los documentos es lo que respaldan. Veamos. Hace un momento acabo de mencionar cómo, en 1357, sus vecinos aún pagaban cargas de leña al castillo de Vitoria. Luego, por entonces, la aldea aún estaba habitada. Después, viene un tiempo en el que los textos guardan silencio. Un silencio que no se romperá hasta que en el año 1428 vuelva a hablarse de Olarizú, pero ya no como aldea, sino como dehesa perteneciente a Vitoria. Por lo tanto, parece que ya a principios del siglo XV no hay Olarizú-Tarras en Olarizú. Sin embargo, dos elementos harán que el pueblo aún siga muy presente en la memoria vitoriana. En primer lugar, hay que volver a hablar de la parroquia de Olarizú. Santa María, os dije que se llamaba. Obviamente, al desaparecer los vecinos, el templo fue degradado al nivel de simple ermita, pero esto no implicó ningún tipo de demolición o reducción de una parte de su estructura. El caso es que, tanto en su interior como en el espacio inmediato, esta iglesia seguiría albergando el cementerio, es decir, los restos de los primitivos difuntos de la aldea, difuntos por los que había que seguir rezando. Fueron los clérigos de Vitoria, esos que se organizaban en la llamada Universidad de Parroquias de Vitoria, los que se hicieron cargo de la situación. Para ello, destinaron a uno de sus beneficiados, un cura, que sería el que tendría que velar por el buen estado de conservación del edificio y celebrar las correspondientes misas de aniversario. Para poder asumir los costes de todo esto, los clérigos de Vitoria pudieron quedarse con las rentas a las que tenía derecho aquella iglesia de Olarizu. Sobre esas rentas, un documento del año 1465, nos cuentan que estas no eran otra cosa que el beneficio que producía la explotación de un conjunto de tierras pertenecientes a la antigua Olarizu, las cuales, en su mayor parte, se localizaban en una franja de terrenos que limitaba con las posesiones de la vecina aldea de Mendiola. Hubo, de hecho, bastantes pleitos con los vecinos de Mendiola, porque al parecer no estaba claro el límite entre las tierras de la antigua Olarizu y las del vecino pueblo. El tiempo va pasando y llegamos a finales del siglo XVI. En esos momentos, Olarizu y su iglesia vuelven a tener un importante protagonismo, si bien ahora por razones tan inesperadas como desgraciadas. Entre 1598 y 1599, Álava se ve arrasada por varias epidemias de peste que, en el caso de Vitoria, intentaron paliarse buscando cobijo a los enfermos en lugares que estuvieran fuera y lejos de las murallas. Ya sabéis, por aquello de mantener aisladas a las personas contagiadas. Entre otros espacios, se pensó que la antigua parroquia de Olarizu podría prestar un buen servicio y se habilitó para enfermos. Como, de hecho, se habilitó también una vieja casa, no muy distante al templo, a la que durante aquellos años se la denominó incluso como Hospital de Olarizu. De hecho, hubo varias enfermeras y enfermeros destinados y pagados por el propio consejo que estuvieron trabajando allí. Voy a leeros ahora una cita textual recogida en las actas municipales de febrero de 1599 que refleja, con toda su crudeza, lo difíciles que tuvieron que ser aquellos meses. Dice así, que a Tomás Díaz de Mendívil, carretero vecino de esta ciudad, que vive en la calle de Santo Domingo de Dentro, se le ha muerto en su casa una hija de peste, de modo que los regidores, por excusar todo posible contagio y que no resulte más daño, lo han hecho salir de su casa y de esta ciudad, al dicho Tomás Díaz de Mendívil, y su mujer e hijas, con sus padres, que todas son ocho personas, y las han hecho recoger en la ermita de Santa María de Olarizú, donde están, a los cuales forzosamente se les ha de proveer de comer para su sustento, porque no hay persona que se lo dé en el tiempo que estuvieran recogidos en la dicha ermita. Vemos, por lo tanto, cómo familias enteras procedentes de Vitoria llegaron a ser confinadas en la ermita. El hospital, por su parte, debía estar próximo a la dehesa, tal como apunta el siguiente acta municipal, fechada en junio de ese mismo año de 1599. Dice así, En este ayuntamiento, los dichos señores regidores señalaron que en el barrio de la Calle Nueva se había descubierto haber tocado el mal contagioso de la peste en tres casas, y para remediar el daño tan grande y que por esta ciudad no se extendiese la dicha enfermedad, habían hecho sacar de las dichas casas hasta seis personas que se hallaron heridas y los habían llevado al hospital que esta ciudad tiene hecho en la dehesa de Olarizú. Aquel brote de peste fue remitiendo a lo largo de los primeros meses del año 1600, momento en que de nuevo Olarizú vuelve a asumirse en el silencio de los documentos. Sin embargo, aunque no existe constancia documental de ello, todo apunta a que durante todo este tiempo hubo una tradición que nunca debió dejar de repetirse. Me refiero, como no, a la romería de Santa María de Olarizú. Para nosotros hoy día una romería es sobre todo un momento festivo, hasta tal punto que a menudo olvidamos cómo su motivación original fue siempre religiosa. Sin embargo, incluso bajo esta motivación religiosa había aún otra que tenía que ver con el poder, la posesión y la riqueza. Como ya he comentado, la iglesia de Santa María de Olarizú disfrutaba de unas rentas que servían para su mantenimiento. Unas rentas que sólo podía cobrar aquella institución eclesiástica que se ocupara activamente no sólo de mantenerla materialmente, sino también de mantener el culto rezando misas de aniversario por las almas de los y las o larizutarras allí enterrados. Pues bien, la costumbre hizo que esas misas de aniversario se concentraran por comodidad en un único día, el día de la romería en el que el clérigo de turno tenía que acudir a celebrar los aniversarios. No sé si vais viendo a qué me refiero. Si por lo que fuese los clérigos de la Universidad de Parroquias de Vitoria dejaban de realizar esas misas a las que estaban obligados, no podrían ya reclamar las rentas correspondientes ni seguir manteniendo la posesión de las tierras donde se producían. Dicho de otro modo, las rentas eran suficientemente jugosas como para no dejar de repetir este ritual año tras año. Ese interés por seguir en posesión de todos esos bienes que antaño pertenecieron a la aldea de Olarizú no era exclusivo de los clérigos de Vitoria, sino también del ayuntamiento. No fuese a suceder que algún miembro de la nobleza, descendiente del linaje que originalmente construyó la iglesia en tiempos en los que Olarizú no pertenecía a Vitoria, sino que era parte del territorio de la cofradía de Arriaga, fuera a reclamar algún derecho sobre esas rentas. En fin, que este interés por parte del ayuntamiento y no tanto la motivación religiosa era la que hacía que las comitivas de aquellas romerías fueran encabezadas, aparte de por los clérigos, por las autoridades municipales. De sobra documentado está en el caso de las romerías de Armentia, de Arriaga, Santa Lucía, San Martín de Avendaño, etc. Pero no en el de Olarizú. Sin embargo, no veo motivo para que esta romería tuviera una razón de ser distinta al de las otras. De hecho, según le tengo leído a Joaquín Jiménez, el origen de la romería de Olarizú hay efectivamente que buscarlo en las primigenias romerías a la iglesia de Santa María de Olarizú. Todo lo que después se desarrollaba en las campas era secundario, por más que hoy día para nosotros sea lo importante. Existe un contrato fechado en el año 1825, un contrato del que nos habla Gerardo López de Guereño, en el que el cantero Félix de Solagaistúa acuerda con el cabildo de la Universidad de Parroquias de Vitoria el derribo de la ermita de Santa María de Olarizú, que al parecer para entonces estaba bastante ruinosa. También se le encargaba al cantero la construcción de una columna hecha con piedra arenisca de la Sierra del Guea que debía medir siete pies y medio de altura por uno de diámetro. Debía ser también de una sola pieza y debía estar asentada sobre una basa hecha con piedra de las canteras de Armiñón. Rematando la columna habría de colocarse una pequeña cruz de hierro y en la columna una inscripción que dijese Santa María de Olarizú de los beneficiados de Vitoria Como veis el tiempo todo lo lleva aunque sea muy lentamente del modo que aquella ermita de Santa María de Olarizú y la memoria de los y las Olarizutarras allí enterradas fue perdiendo peso en la conciencia de los vitorianos. A la altura del siglo XIX los clérigos de la Universidad de Parroquias de Vitoria llevaban tanto tiempo disfrutando de las rentas de Olarizú que ya pocos veían la necesidad de celebrar misa allí de modo que pensaron en prescindir de aquella ruinosa ermita pero no de sus rentas tal como dejaron claro en la inscripción de esa columna que no sé si se mantuvo mucho tiempo en el lugar y ni siquiera si se llegó a construir de verdad. Si tenéis alguna noticia al respecto me lo decís por favor En cualquier caso como es bien sabido el siglo XIX fue una época bastante tumultuosa en lo que tiene que ver con las viejas tradiciones y romerías que se venían celebrando desde la Edad Media pocas se mantuvieron y las que hoy subsisten son más bien una reinterpretación cuando no una reinvención decimonónica de aquellas más antiguas. Olarizú y su romería no volvieron a cobrar relevancia hasta que esta celebración se fusionó con otra tradición que también se repetía anualmente. Me refiero a la visita de los mojones por parte de los regidores del ayuntamiento. Estos sobre todo a partir del año 1867 tomaron costumbre de fijar Olarizú y la casa de la dehesa como lugar preferente donde celebrar sus comidas una vez finalizado el recorrido y visita a los correspondientes mojones. Una vez fusionadas ambas tradiciones la romería de Olarizú comenzó a ser lo que hoy conocemos como tal. Como bien podéis imaginar la tradicional visita a los mojones tiene una historia amplia e independiente a la que tendré que dedicar un futuro podcast monográfico. Hoy quiero limitarme a todo aquello que más genuinamente tiene que ver con la historia de Olarizú y en este sentido obviamente no puedo terminar sin dedicar unos minutos a nuestras queridas campas. Como ya comentamos en el anterior programa estas campas de Olarizú en su origen fueron territorio comunal en este caso la dehesa donde las familias Olarizutarras podían dejar su ganado para que pastase en semilibertad. Cuando los vecinos abandonaron su aldea este espacio pasó a ser propiedad del concejo de Vitoria cuyos regidores no pensaron en darle otro uso diferente al que ya tenía. Hasta cierto punto era de esperar. Vitoria seguía creciendo. Cada vez había más necesidad de mantener bien abastecida a la población y el consumo de carne estaba aumentando así que esos espacios de dehesa eran imprescindibles para mantener vivo el ganado que se traía de otros lugares con destino final al matadero. Aunque las campas y dehesa de Olarizu fueron más importantes que el resto el concejo de Vitoria contaba con otros espacios similares en el entorno. Todos ellos se localizaban en el flanco sur-sureste de Vitoria y al igual que Olarizu tenían su origen en antiguas aldeas despobladas. Según nos indican las actas de Vitoria de 1428 ese era el caso de la dehesa de Petriquiz que actualmente habría que localizar en las proximidades de la Academia de la Archanza también de la de San Román que hoy día estaría junto al pueblo de Ascarza y de Sarricuri que hoy ocuparía un hueco a medio camino entre Otazu y el polideportivo Olarambe. Como digo estas cuatro dehesas incluyendo la de Olarizu tenían una función principal relacionada con la venta y el consumo de carne. Así pues cuando los carniceros de Vitoria ya habían comprado el ganado para llevarlo a la ciudad y sabían cuándo lo iban a matar para vender su carne era preciso disponer de un lugar situado en las proximidades de la villa donde los animales pudieran esperar el momento de ser conducidos al matadero que estaba dentro de las murallas. Esos lugares debían contar con buenos pastos y alguna sombra que permitiese que las bestias descansasen y recuperasen el peso perdido durante el viaje si es que este había sido largo desde su lugar de origen o simplemente para sobrevivir todo el tiempo que fuese necesaria su permanencia allí. Estos periodos de estancia en la dehesa estaban controlados tenían la obligación de ser cortos nunca más de tres días salvo si existía un acuerdo cerrado con el arrendador de la alcabala de la carne en cuyo caso podía extenderse el plazo. Según comentan las actas municipales de 1428 el objetivo de esta medida era evitar el daño y mengua que hacen en los herbados es decir evitar que el consumo de las bestias no excediese las posibilidades de los pastos disponibles en estos cercados. Estas dehesas eran imprescindibles porque en ningún caso el ganado podía quedar suelto a su libre albedrío. El campo que rodeaba Vitoria estaba lleno de piezas labrantías y hortícolas que las reses podían dañar en su constante búsqueda de alimento. En la Vitoria medieval y aún después al parecer eran los propios carniceros los encargados de traer las reses desde las dehesas para conducirlas al degolladero. Pero durante toda esa operación a veces sucedía que las reses tendían a agolparse en ciertos recodos del camino o puede que en las propias puertas de la muralla hecho que propiciaba el que los animales se metieran en los cultivos de los vecinos y causasen estragos entre sus plantaciones. Es muy interesante ver en estas actas municipales de 1428 cómo según donde se produjeran dichos estragos se establecían unas responsabilidades u otras. Así si estos tenían lugar intramuros de la villa la multa y responsabilidad recaía en el carnicero mientras que si sucedían extramuros éstas correspondían al dueño de las reses. Poco a poco siglo a siglo en Vitoria la explotación de las dehesas fue perfeccionándose y externalizándose hasta el punto de que en el siglo XVIII al cargo de su gestión se encontraba un obligado es decir un empresario que se había hecho con la correspondiente contrata municipal. En esta época existen documentos que nos hablan de que el ganado vacuno provenía por lo general del territorio guipuzcuano de lugares como Vergara Anzuela o Azcoitia. Muchos novillos se traían desde Segovia y en cuanto a los carneros estos procedían de Reynosa Villadiego el Valle de Cerrato Briviesca y de otras partes de Castilla pero siempre de Burgos para acá. Según nos cuenta la historiadora Charo Porres dicho empresario obligado podía disponer de la dehesa de Olarizú como uno de sus principales lugares donde guardar las reses el tiempo que fuera necesario antes de conducirlas al matadero. Porres ha manejado además otros documentos que dan testimonio de que en Olarizú antes de la actual casa de la dehesa existió otro edificio suponemos que de menores dimensiones que quedó destruido poco antes del año 1727 tras un importante incendio. Sin este edificio dicho empresario obligado no podía desarrollar adecuadamente su trabajo por eso se emitió un informe que abogaba por la necesidad de construir uno nuevo capaz de poder almacenar balago paja y hierba seca y los granos que fuesen necesarios para poder en el invierno mantener el ganado sin tener necesidad de salir de la dehesa y poderlos cebar en el pesebre. Las obras de la casa de la dehesa que conocemos hoy día no comenzaron hasta el año 1734 y tardaron dos años en finalizarse. Así una vez realizada esta construcción la dehesa de Olarizú adquirió finalmente una configuración espacial que es muy parecida a la que podemos observar actualmente. No existen que yo sepa testimonios gráficos de aquella época pero sí alguno más reciente al que querría referirme como punto y final del podcast de hoy. Me estoy refiriendo a un curioso plano conservado en el archivo municipal bajo el título Plano topográfico del campo Olarizo del ilustre ayuntamiento de Vitoria. Consta su fecha en el año 1864 y fue realizado por Raimundo Jausoro. En él podemos ver un campo de Olarizú muy parecido al que conocemos. Si a alguien le interesa deciros que lo encontráis publicado en la obra Cartografía Antigua del Ayuntamiento de Vitoria años 1617 1950. Lo dicho con esto por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera compañero espero verte por aquí la semana que viene. recuerda recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast mejor que mejor todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y confeccionar todo este material lleva su tiempo. Por ello aunque solo sean simbólicos tus me gusta son importantes para seguir con ánimo en esta labor divulgadora. Ya sabes si quieres enterarte cuando publique nuevos capítulos suscríbete al canal o sígueme en Twitter allí soy arroba arqueólogo barra baja en fin sea como fuere es que ricasco por la escucha agur agur